Oye, Juan Campos, un vecino, que no llegamos, que ya estamos, Chaplin, Jaime Moreira, Los Chapias del Perú. Cuando pases por mi puerta, te quiero llamar mujer, Cuando pases por mi puerta, te quiero llamar mujer, Porque dime, vecinita, no puedo, no puedo hablar, Porque dime, vecinita, no puedo, no puedo hablar, Mi corazoncito late, más fuerte si tú te vas, Mi corazoncito late, más fuerte si tú te vas, No seas mala vecinita, te lo quieres tú llevar, No seas mala vecinita, te lo quieres tú llevar, Te llaman la vecinita, porque eres tan bonita, De mis ojos, tan cerquita, de mi corazón, tan lejitos, Cuando pases por mi puerta, te quiero llamar mujer, Cuando pases por mi puerta, te quiero llamar mujer, Porque dime, vecinita, no puedo, no puedo hablar, Porque dime, vecinita, no puedo, no puedo hablar, Mi corazoncito late, más fuerte si tú te vas, Mi corazoncito late, más fuerte si tú te vas, No seas mala vecinita, te lo quieres tú llevar, No seas mala vecinita, te lo quieres tú llevar, Buenas tardes, te lo quieres, Buenas tardes, ¡Suecito! ¡Somos!